Tu mañana, by Cachicha. Y yo decía que no está pasando nada, que son casos aislados, las protestas de PRMistas que quieren entrar al gobierno. Sin embargo, después que nosotros hablamos con Peña, los señores, suspendieron al joven. A Dariel Valdés. A Dariel Valdés. Lo suspendieron con recomendación a expulsión. Exacto. El PRM decidió suspender a Dariel Valdés. Entonces, Dariel Valdés es el joven que le propinó una golpiza al exalcalde de Laguna Salada al punto que le tuvieron que dar como 10 o 7 puntos de su tour en Hugova en una imagen que ha estado recorriendo todas las redes sociales desde el fin de semana simplemente por un altercado por los puestos de trabajo que se estaban repartiendo en la provincia de Valverde allá en Laguna Salada del PRM. Y yo me pregunto, señores, ¿en serio es algo normal? O sea, ¿debemos ver como normal la actitud que han tomado algunas personas en el PRM? Porque yo honestamente considero que no. O sea, yo puedo pensar y entender que sí, tienen 16 años fuera del gobierno, tienen mucho tiempo pasando, vamos a decir, situaciones, ¿verdad? una parte que quizá tiene un nivel socioeducativo bajo en cierto aspecto y que no reacciona como reaccionaría cualquier persona ante una situación como esta. Pero yo lo que digo es, ¿por qué el PRM como partido? Yo sé que Luis no, porque Luis tiene demasiadas cosas, es más, hasta el mismo paliza pero Carolina, vamos a decir, que es la secretaria general de ese partido y que está un poco más en un sentido descargada que los otros dos alguien, alguna autoridad debe comenzar a tratar de organizar eso porque a ellos se les va a salir de control eso yo se lo advertí aquí hace tiempo por el camino que va el PRM van a tener que suspender mucha gente por el camino que van las cosas van a tener que suspender mucha gente entonces el PRM tiene que mandar un mensaje claro y contundente que no sea una simple suspensión porque hay mucha gente, como de ser, tienen 16 años fuera del Estado tienen mucha hambre de poder, muchas aspiraciones pero muchos no se prepararon para lo que era la monstruosidad del Estado que requiere gente competente entonces hay gente que se hace una expectativa de algo y lamentablemente no llegan a ese algo que quizás imaginaron pero también se supone que usted tiene que tener una vocación de servicio que usted va al Estado a servir no a servirse entonces hay compañeros que van con una mentalidad de otra cosa lo que pasa es que la gente no cambia de un día para otro entonces esa es una cultura que tenemos en República Dominicana y ellos ven el ejemplo de los que dirigen los del medio entonces los de abajo también quieren emular esos comportamientos ellos dicen si el de arriba abro comillas, se busca, cierro comillas como regularmente se dice yo también tengo derecho y ese es un comportamiento muy habitual que se da quizás más en el PRD ahora PRM pero se ha dado en otros partidos en el PLD, en el reformista de gente que no entiende como aquí decimos la dinámica del Estado señores aquí hay funcionarios todavía del gobierno pasado o sea instituciones que siguen los funcionarios del gobierno pasado eso es malo no, porque tú no puedes dejar acéfala a las instituciones el presidente no ha terminado de confeccionar todo el engranaje de su gobierno por diversas razones no lo ha hecho pero hay gente que no lo entiende hay algo Federico en ese aspecto o sea y era lo que decía Danira que es lo que ha ido acostumbrando Paliza y el PRM cuando alguien comete una falta una cartica en Twitter ya anunciando una suspensión es el modus operandi y hay casos que eso es lo que amerita sí, claro pero hay casos que no por ejemplo yo le voy a poner claro, este tiene un caso especial porque ellos recomendaron expulsión en lo que se investiga el caso realmente pero oye esto nosotros presentamos ayer aquí el incidente que hubo en el consulado dominicano en Nueva York ayer desagradable fue Eligio Jaques a tomar posesión y cuando va ¿qué pasa? que Eligio Jaques y el PRM en Nueva York lo que dirigen habían consensuado con las autoridades salientes una cantidad X de personas para ir a la toma de posesión o sea hicieron un listado fulano, fulano y fulano por un tema de espacio algo protocolar claro que sí y el PRM entero de New York y New Jersey cogió para el consulado que había que dejarlo entrar fue un lío tan grande que la policía de Nueva York tuvo que intervenir para impedirle la entrada al edificio a los PRMistas pero ayer en Santo Domingo Este en el centro tecnológico el Community College en San Luis me cuentan que fue el traspaso de mando señores y la cantidad de personas que fue el traspaso de mando en el auditorio profesor lleno en el auditorio del comité de base del PRM y que hicieran el traspaso de mando ahí que no era ningún despacho oye pero el viernes nos pasamos una escena aquí un video de gente entrando no se sabe cuál es la institución y había una pobre mujer seguridad hablo de pobre porque puede ser hombre también cogiendo una lucha por tratar de cerrar la puerta y era una horda entraron que el entre en C de allá abajo de precisamente Alburquerque le quedó chiquito o sea es un comportamiento que nosotros vamos a tener que modelar y mejorar pero va a tomar tiempo y eso y eso tiene que ver mucho la dirigencia de los partidos el gobierno tiene cuatro años nada más entonces se va a tomar tiempo pero el gobierno tiene cuatro años pero es que yo no estoy hablando del gobierno estoy hablando de la sociedad porque son comportamientos sociales son comportamientos partidarios no no espérese espérese vamos a poner las cosas claras influye mucho claro pero es que yo acabo de decir no me escucharon la dirigencia tiene que cambiar también su manera de actuar pero ahí hay un pequeño error Federico ahí hay un pequeño error sin querer caer en el tema de de clasificar cuando el PRD ganó en el 2000 se lo he puesto a averiguar pero yo lo acabo de decir que ellos llegaron al gobierno iban a parar la gente de los territorios váyese de ahí eso es verdad y mismo en la campaña gente con machete del PRM diciendo oye le vamos a dar dos planazos esos PLD le vamos a cortar la cabeza entonces no es verdad no le ha pasado tiempo ustedes deben que toma tiempo sí pero eso no es un comportamiento social generalizado yo no sé que es lo que pasa que es que he buscado un científico es casi una norma no no miren no no miren es casi una norma miren porque cuando los PLD llegaron al gobierno en el 2004 yo no vi ese desorden miren Balaguer decía Balaguer decía que cuando los gobiernos llegan nuevos pues el presidente entrante la goza de una popularidad que le acredita entonces que el pueblo aplaude todo lo que hace en eso que llamamos la luna de miel verdad sí y que cualquier persona que se oponga a ese tipo de cosas pues de manera desmesurada y sin razonamiento muchas veces recibe el rechazo del pueblo ustedes lo han visto ahí en los grupos eso en los chats verdad que la gente le pone a uno porque tú no decías eso antes cuando estaba el PLD o sea las pocas críticas que uno le ha hecho al gobierno consciente uno verdad de que debe darle tiempo para que avancen uno no se ha metido en ese tipo de cosas porque uno debe dejarlo verdad en la situación en la que estamos pero las pocas críticas que uno ha hecho la gente le dice a uno ¿por qué tú no decías eso en el PLD que estaba haciendo de todo? sin embargo miren ustedes no deben olvidar señores que lo que hoy es el PRM verdad se le dio una mano de pintura de esa pintura semi-gloss verdad cuatro popis seis popis adelante verdad y atrás de eso lo mismo porque cuando ustedes ven a una figura como Eligio Jaques cónsul general de Nueva York un octogenario señores estamos hablando o sea cuando ustedes ven con todo el respeto del mundo una persona a quien yo aprecio y admiro y el país entero a doña Milagros tú tienes que traer a doña Milagros como insignia verdad de la dignidad política y del buen manejo de la cosa pública pero oye estamos hablando de aquella joven que se presentaba como Milagros Ortiz de Basanta así era que se presentaba claro en que año lo estoy hablando en el año 60 lo estoy hablando y tú tienes que traerla al siglo XXI porque tú careces de ese tipo de cosas tú tienes un signo fíjense quien ha armado un alboroto con todo el respeto del mundo una persona brillante pero escuchen quien está armando un alboroto Ramón Alburquerque es que se la pertene tu mañana va y cachicha